PRO PRO PRODUCCIONES GASPER El sabor vamos a poner de candela en este programa Amigos Nuestros, música Al estilo y al compás Del jefe de las 70 horas Toditos a bailar Sabón Ahora Goza mi ropa Goza mi sabor Sabón Baila y goza Con el memotex amigo Oye Baila Goza mi sabor Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Goza mi sabor Goza gozar Mi ritmo ya empezó Una melodía más Tiene el sonido para la villana Maestro querendo Se ve río, sí señor Goza Ritmo Oye Ponle ese bueno el emo mix Ahora Esa noche con el jefe Ritmo Sabor y alegría Venga Gasper Gasper ¡Haznos sabrosos, hermano Mix! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Y el no! ¡Baila! ¡Baila y goza! ¡Oye, qué sabroso! ¡Oye, qué sabroso! ¡Timales, timales! ¡Sí, sí, sí! ¡Rompen los cueros, chicharrón! ¡Dice bonito! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gosa! Se llama Bonita la madre ¿Cómo se llama señor, señores? Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Goza mi ruta Goza mi sabordicio Bonita la madre Sí Mírate se acaba Acábala, cábala Ahora Bonita la madre Todos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Todos a bailar Todos a gozar Mi ritmo ya empezó Ya vengase a bailar Se va Se va Pro